A pesar de ser muy güey para manejar, Forza Panda demostró que no necesita ser bueno, e incluso con un auto, pues la verdad es que es muy rápido, puede ganar muchísimas carreras con una gran ventaja. ¿Será posible que esa actitud lo lleve a ganar? ¿Será posible que pueda perder por su actitud? No se lo pierdan en este capítulo, ¿un dios puede perder? Ok, sí señor policía. ¿Esto fue la última de radar que había? ¡Qué triste! Vamos ahora a hacer los sprints. O sea, como yo no me acordaba de esto, pero se ve como que cenizo el gris. La verdad es que no recordaba, si de hecho cuando modifique el Lamborghini en Forza Horizon, no me acordé que estaba así, y lo dejé con un gris normal. Algún día lo modificaré. ¡Quítese señor! ¿Quién lo ve que estoy en medio de una carrera muy importante? Un vato sí chocó bien y se dio la vuelta. ¿Acabo de saltar ese auto? Creo que sí. Soy veloz, soy como un rayo. Volar cual cohete, atacar como bólido. Cállese, cállese. ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Vieron Porsche Cayman? No hay pedo, no hay pedo. Ahorita los rebaso a todos. ¡Wey! ¿Es en serio? Y choqué contra los dos, men. Eso se me hace una falta de respeto muy mal pedo. O sea, aparte que aviento uno para que el otro se quite y verga los dos. Bueno, intentaré no preocuparme ya que sí me van ganando por un buen tanto, pero siento que sí los alcanzo. Sin pedos. Aunque el otro vato ya lo alcanzó, ya no sé cuál iba en primero. Pero pues bueno, vamos a ver si puedo tomar este... Ah, sí, los dos vatos lo van a tomar, así que pues yo también. Así como que si todos se avientan en un pozo, pues yo también. Chingue su madre. Vamos a meterle al nitro para intentar recuperar algo de velocidad. Y a ver si los alcanzamos. Oigan, ¿qué estafa? Bueno, al menos no voy en primero y no se me bajó la velocidad. Bueno, sí se me bajó, olvídenlo. ¿O es en serio que voy a perder? Vamos a tomar esto de una forma más elegante, pero disponible. Y vamos a intentar ir atrás de este vato para que a mí no me baje la velocidad y al sí. Y no entiendo por qué aún no los alcanzo. Me siento que mi auto... Ahí está, ahí está, ahí están. Ahí están, por algún momento... No, 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 quítese camioneta, quítese. Cuando ya los iba a rebasar, men. ¿Cómo es posible que vaya tan rápido? A pesar de que sabe que tiene que dar una vuelta. 85%, no mames, no mames, no mames. Ah, me estoy empezando a preocupar y no los puedo rebasar, men. Güey, eso se me hace una estafa. Tiene que haber un momento en el que los puedo... No, 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 güey, ya valió, ya valió, madre, ya valió. Ah, no, creo que... ¿Acaso una rosa, güey, apareció frente a mi casa? ¡Sí la ganó, sí la ganó, sí la ganó! ¡Güey, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡A la verga, me casi me cago! Güey, no mames, siento que me cague. Allí hay una carrera, pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir haciendo desde acá. Ya tengo todas las de abajo, qué buena onda. Vamos a hacer el último sprint. Ay, güey, mi corazón iba a 4.000 por hora. Ay, güey, así. Ahí tenemos un 4GT. ¿Tiene el mismo vinilo que tiene mía? Güey, sin serio, o sea, no entiendo cómo alcanzé a ganar esa carrera. No, no, la verdad es que... Yo ya pensaba que había... De hecho, ya pensaba iniciar la carrera, pero dije, chinga su madre, la acabo. Y no mames, ayudé a algo. Igual el otro vato chocó, pero al final sí recuperó algo de velocidad. Pero la verdad es que... Sí me cagué, o sea, si ese vato no hubiera chocado, obviamente hubiera perdido. Y no mames, o sea, por nada es que le gané. De parecer es otro vato acaba de chocar. Así que, pues, voy a intentar dejarlos. Otra vez di un video de que ponían un Lamborghini Veneno en este juego. No, mi pinche auto llegaba a los 400 kilómetros por hora en dos segundos. Ah, no es cierto, pero sí iba demasiado rápido y les llevaba a distancia. Así como la que tengo contra la última. Contra el Sparkplug. Pero así en... Pues sí, o sea, en una recta nada más. La verdad es que solo hay uno, no sé si sea el 4GT. Solo hay uno que me va rebasando. Así que, pues, digo, me va rebasando. Que va atrasito de mí. Ojalá choque contra este trailer. No, no chocó. Pero al menos bajó su velocidad. Creo que ese sería el único problema. Lion. Lion de... De... Madres, ya no recuerdo este camino. Lion de Rainbow Sixish. Y el vato acaba de chocar. Parece que está igual de wey que yo para tomar este camino. Yo simplemente intentaré seguir el camino marcado. No, no, no. Madres, no, no sirvió eso. Pero al parecer, pues esa ventaja me ayudó. Y pues que ya tenía algo avanzado. Y este vato... No, 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 no. Y al parecer ya todos están juntos. Igual ya dijeron, no, pues vamos a acabar juntos la carrera, amigos. Vamos a acabar todos juntos como hermanos. Porque a los 3 me llevaba 3.700. Madre, ya va a empezar a llover. Ah, dejé afuera la ropa, men. Dejado fuera mi ropa. Nada, no es cierto. O sí. No lo sé, no lo sé, amigos. Oigan, este circuito sí está muy largo. O sea, llevo dos minutos y apenas voy al 60%. La verdad es que está muy largo. Demasiado, diría yo. Yo recuerdo que una vez intenté tomar ese atajo. Pero no sé por qué choqué. No entiendo. O sea, el camino es de... Bueno, no es atajo. Simplemente te vas por el camino de arriba y ya. Y sí, por acá hay otro camino para subir. Lo descubrí en una parte hace mucho tiempo. Porque recuerdo que en la primera parte o en la segunda dije que ya había un camino, pero no lo encontré. Creo que es por ahí. Por ahí sales. Pero la verdad es que no lo encontré. Y pues después descubrí que siempre sí. Que un vato me rebasó. Yo creí que era pinch flash o algo así. Pero no. Me rebasó sin pedos. Pero bueno, voy en primer lugar. Como te lo dije, soy Savitar, el dios de la velocidad. Soy Barry Allen. Y soy el hombre más veloz del mundo. Hace 15 años un extraño acontecimiento mató a mi madre. Algo así va la intro, ¿no? La verdad es que yo nunca veo las intros de Flash. Porque como bueno, lo veo en Netflix. Y entonces pues Netflix solo se salta todo el intro. Entonces pues no cabe eso. Pero la verdad es que me hace chido. Luego me dan ganas de verlo así todo hasta el intro completo. Pero nada, qué hueva. Oigan, ¿y les gustó la cuarta temporada? Si a alguien de aquí ve Flash y les gustó la cuarta temporada. A mí, ah, me gustó. Pero me gustó más la trasera, la verdad. Porque siento que... No sé, me siento que tuvieron que hacer que se viera muy wey Flash. Como para hacerle frente a Devow. Porque... Porque pues no mames, la verdad. Sabitari se me hacía un bate súper mamadísimo. Súper roto. Y sale que de forma de una forma muy estúpida. Pues Devow le gana. No, que es más inteligente y todo eso. Pero la verdad es que... Siento que hacían ver a Flash muy wey. Siento que puede entrar en tiempo Flash. Y literalmente hacer lo que quiera. Y nadie le puede hacer nada. Quítese porche, carajo. Meter el intro así funcionará. Ya lo había preguntado en una parte anterior. Pero pues nadie me lo respondió nunca. Así que bueno, quiero aprovechar en medio de esta carrera. Esta eliminación. Esta... Esta carrera que más... Que más me gustan menos. Así no se dice, ¿verdad? Pues bueno, quiero mandar un saludo a... Saúl Blanco. A... A... Eder Vargas. Y a... Gonzal Craft. Ya le había mandado un saludo a él. Pero bueno, hola. Otra vez. Pues bueno, ya simplemente... Voy a hacer unas cuantas carreras. Y después la persecución para hacer los hitos. Bueno, más bien las fotos. Que es con lo que me... Creo que me tardo más. Así que pues bueno, vamos ganando en primer lugar. Estamos contra Han. Ya había corrido contra Han. Así Ojo y Fields. Supongo que otros vatos igual ya había corrido contra ellos. Pero pues no recuerdo. Tenemos a este vato que intenta rebasarme, pero... Pero pues ya se quedó un poquito atrás. La curva no le sentó muy bien. Y pues ya voy en primer lugar. De una forma... Definitiva. Luego hay... No sé si se me lo cuenta, pero ahorita acaba de pasar literalmente. Hay como un pequeño bug. O error en el juego. Que como que... En la tabla. Te sale que ya te va ganando. Pero nada más como por un segundo. Y así tú dices como que... ¿Qué verga, men? Si yo voy en primer lugar. ¿Cómo es posible que me vaya ganando? Sí. Ha de ser un errorcito. Que ahí tiene el juego. Digo, es un juego un poco viejo. Y pues bueno. A ver. Vamos a... Intentar agarrar esta curva de la forma más elegante posible. A huevo. No choqué. Sin manos. Y bueno. A ver. No mames. La verdad es que este auto está increíble, men. Siento que ya es el auto más rápido del juego. No. Obviamente el Lamborghini Diablo es más rápido que este, ¿no? El murciélago es... Hay alguien que me ayude. No recuerdo esto. Pero el Lamborghini Murciélago todavía lo hacen. Digo, el Lamborghini Diablo. O sea... O hasta aquel año lo dejaron de hacer. Porque recuerdo mucho que es el Lamborghini Diablo. Se le han jugado de Need for Speed. Pues los viejitos. Y entonces... La verdad es que... Pues de los nuevos ya no está. Y lo cual se me hace raro. Oigan. Ahora que estaba pensando. Este juego es mucho más arcade que underground. Porque en el underground. Literalmente podías... Estamparte contra los árboles. Y ahí te quedabas. Me la otra vez lo estaba jugando en un stream. Y choqué contra un árbol. Y dije... Ah, pues hace como en el Most Wanted. Que lo puedes llevarte. Y ya. Sin pedo. Solo pierdas un poquito de velocidad. Pero no mames. Me stampeé y me quedé ahí. Eso era lo que nunca me gustó de ese juego. Que chocabas. Y básicamente era como... Perder muchísimo tiempo. Aquí chocas. Y obviamente pierdes velocidad. Pero... Pero no se compara con... Es for Speed. Que chocas y... Casi ya valiste madres. Creo que frené demasiado. Pero pues... Tengo demasiada ventaja contra este vato. Así que pues... Nah. No hay pedo. Puedo pasármela. Puedo bajarme de mi auto. Y acabar la carrera corriendo. Y aún así no me va a rebasar. Nah. Porque soy Flash. Soy Savitar. El dios de la velocidad. Soy Wally West. El Wally West. Bueno. Tenemos suficiente ventaja contra Sioho. La verdad es que pues sí. Dijendo que ya. Ya está hecho. Así que pues bueno. Oigan. Esos árboles renacieron. Recuerdo haber chocado contra alguno de esos. Uy. Casi me llevo la camioneta. 200. 220. 200. 200. 210. Es que este auto la verdad es que sí me encanta. Men. O sea. A pesar de que lo siento muy ligero. Es lo único que no me gusta. Pero es que en sí. Va como el diablo. No como el Lamborghini Diablo. Pero va como el diablo. Ustedes me entienden. Me voy a estampar contra la pared. Madres. Ya nada más falta un circuito. Aquí abajito. Con el que probablemente me encuentre patrullas. Y saliendo de esto. Pues ya voy a instruir hacia las persecuciones. Mira tenemos un Mercedes. Un Caimán. Y un CLK 500. Pero bueno. Pues arrancando de una vez. No arrancamos mi primer lugar. Ah que bueno. Solo son dos vueltas. Que buen servicio. La verdad. Me escucharon mis plegares. Y decidieron ponerle menos carreras a esto. Así que pues bueno. Madres. Digo de una vez lo destruyo. ¿No? Para que si. Tal vez en la última carrera. Necesito pasarme por ahí. Sin que me baje la velocidad. No es que haya chocado. Porque a lo wey. O sea. No. O sea. Ustedes saben. Ustedes entienden. Bueno. Curva. 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 Madres. La cagué. La cagué. La cagué. Ah. Que demonios. Me trae todo el nitro que sea posible. Para ir en primer lugar. Bueno. Otra curva. No. 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 Pero es que. ¿Por qué los ponen ahí juntitos? Men. Esto. Un complot. Ja. Pero bueno. Ya lo rebarro. Madres. 308 kilómetros por hora. A huevo. A huevo. Tomé una curva. Está más lagra de lo que yo pensaba. Con razón. Ya decía que solo son dos vueltas. Pero vean. Al menos no son tres. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vergas tengo que llegar, men? ¿Es en serio que tengo que dar toda la vuelta? ¿Por qué voy a llegar a mi casita y de regreso desde aquí? Dos veces. Atención canal 2. Atención canal 2. Atención canal 2. No. ¿Saben qué? Ahorita no quiero encontrarme a la policía y mejor hago primero las fotografías del radar. Y ya me evito de pedos. Porque. La verdad es que. Es que sí. Primero hago las fotos y al final la persecución. Porque. Si ya hice la persecución. Y el auto ya es nivel. 4. Ya no sé si ahorita ya. No sé si ya sube. Yo creo que sí. Yo creo que ahorita ya sube al último nivel. Al. Bueno. No. No al último. Porque el último son los. Si eran Corvettes. ¿No? Son los Corvettes de incógnito. Ahorita yo creo que ha de llegar hasta los Corvettes. Y al final va a llegar contra los Corvettes de incógnito. Como por ahí del número 3. Cuando vaya contra Ronnie o algo así. Lo que. Bueno. Lo que. Al menos yo lo que yo pienso. La verdad es que no recuerdo. Quítese señor patrullo. A ver. El vato casi se me cierra. Voy a intentar perderlos. Pero pues. Normalmente en carreras es difícil perder a la policía. Digo. Yo creo que hasta los vatos saben por dónde voy a ir. Así que pues. Pues me encuentran. O sea. En serio. O sea. Ya los había perdido. Y verga menos. O sea. Me parece otro vato. No. Ahora no choqué la. Ahora no. No tomé bien la. La curva. Por desgracia. Pero pues. Pues a ver. Vamos. Vamos bien. Vamos bien. Como ya lo dije. Lo único que me gusta de las persecuciones. Las carreras. Es que lo. El nivel de búsqueda. Se te sube muy poquito. O sea. Si ahorita haya acabado la carrera. Nomás. Se me va a subir como el triple de rápido. Creo. Y pues bueno. Ya se acabó. Espero simplemente no chocar. Ahorita verga. Ponen pinchos. La verdad es que no recuerdo. Si eso sea posible. No creo. No sé. Alguien lo sabe. La verdad es que. Yo no recuerdo. O sea. Que literalmente en carreras. Pusieran pinchos. Alguien lo sabe. Alguien lo sabe. Por favor. Dígalo. Porque la verdad es que yo. No. No recuerdo. Pero no creo. No creo. Así que ahora. Deshacernos de los señores patrullos. Vamos a seguirnos derecho. No creo que me alcancen con este auto. La neta. A menos que pongan muchísimas patrullas. Enfrente de mí. O sea. Ya ven como va subiendo ese nivel. No mames. La cagué. No me. No me digas que me di la vuelta. Para al final. Que vuelvo a encontrar a los policías. Intentaré no perderlo de vista. Ah huevo. Se metieron en el otro camino. Ah huevo. Ah miren. Ahora si va más rápido la zona segura. Será un bujo. Algo así. Bueno. Primero vamos al garage. Los hitos. Pues vamos a hacer las fotos. Y pues después ya. Vamos aquí. Para perder un poco la policía. Y después vamos a hacer las fotos. Menos de cuántos. Ah menos de dos minutos. 290 kilómetros. Creo que es la primera vez que lo vi antes de empezar. Pero eso no es un problema. Para sabitar el hitos de la velocidad. 180. Oye gan creo que sí. Creo que sí será un problema. ¿Cuánto hará? Ya se me olvidó. 290. Ahí está. No men. Me fui a estampar contra esa cosa. Así que bueno. Ahorita vengo. ¿Qué estafa amigos? Nomás porque me estampé contra. Me pegué un poquito a la pared. Bajó mi velocidad muchísimo. Bueno. No bajó tanto. Pero como 10 kilómetros. Sí bajó. Y pues la verdad es que estoy triste. Siento que ya lo había hecho. Solo. Simplemente. Por no. Por intentar no chocar contra. Contra un carrito. Pues ya que. Vamos a mi casita. Y otra vez. Tengo que ir a 300. ¿Es en serio? Solo espero que me dé suficiente tiempo. Para llegar a esa velocidad. O al menos tener la suficiente distancia. Porque aquí hay curvas. Y pues tienes que bajar de velocidad. Verga. No. No creo llegar. No creo llegar a 300 acá. Tal vez desde este lado. Sí. Vamos a intentarlo desde este lado. De una vez voy quitando los carros. Para que no se atraviesen. Desde acá. Desde acá está bien. Así que pues a ver. Vamos a darle. Vamos a darle. Yo creo que sigo a 300. Pero men. Es en serio 300. Creo que en las partes anterior. Solo me pidieron como 220. 230. Y aquí ya se mamaron pidiendo 300. No men. La cagué. La cagué. La cagué otra vez. Chances llegó. Chances llegó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 304. Oh. Miren. Estoy harto de contenerme contigo. Se acabaron los miramientos. Te voy a machacar. Cuando acabe contigo y con tu buga. No va a quedar nada. Nos vemos. Si yo también le mando saludos señor Kross. Como está su jefecita. Espero que esté bien. Bueno yo creo que haciendo el otro hito. Ya podemos correr contra. Contra el calvillo de blazers. De blazers. A 210. Se me hace una trampa. Pero yo creo que acabando este hito. Ya podemos correr contra el pelón. Pero aún así voy a hacer las persecuciones. Es en serio. Tengo que ir a 210 saliendo de esa curva. Ahí sí llego. Sí llego. No. 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 No llegué. Es que como. Podría hacerlo desde acá. Vamos a ver si se puede. Bueno no sé si alcance a 210 aquí. Supongo que sí. No. Aunque me estampé contra la pared. Terminando esa cosa. No hay pedo. Así que pues bueno. Vamos a intentarlo desde acá. No sé si para empezar. Ni siquiera sé si se pueda. Pero pues a ver. No pierdo nada. Solo pierdo tiempo. Vamos. Creo que sí. Creo que sí se puede. Espero que sí. Ahí está. Pum. 255. Ya nos llaman. El friki está preparado. Métele caña. Hola. Soy Panda. A pesar de que ya recibió la invitación para correr contra Webster. Pues decidí hacer las persecuciones. Pero me dedico en el problema de que sus policías están súper inútiles. O sea literalmente se destruían creo que solos. Pero bueno. También veremos la carrera contra Webster. ¿Será que el Cobalt será lo suficientemente rápido para ganarle al Corvette? Que tiene un cadáver de pescado. No se lo pierdan. Forza contra el Calvo.